La historia de Mei-Ling Zhou Diversos fenómenos climatológicos surgieron a lo largo del planeta. Los expertos lo atribuían a las nuevas tecnologías, al rápido crecimiento de la población ómnica y al drástico aumento del consumo de recursos. Pero la verdadera causa seguía siendo desconocida. Para encontrar una solución al problema, Overwatch estableció una serie de bases llamadas EcoWatch Points en ubicaciones críticas del planeta. La doctora Mei fue miembro de esta iniciativa durante varios años. Como experta climatológica, introdujo innovaciones en el campo de manipulación del clima que protegían las áreas de riesgo en Asia y en otros lugares. Fue asignada junto con otros compañeros en la Watch Point de la Antártida. Las investigaciones marchaban bien. Todo el grupo estaba entusiasmado con el proyecto. Pero un día, una tormenta repentina golpeó la instalación, cortó las comunicaciones con el exterior y los científicos quedaron atrapados en las cápsulas criogénicas de aislamiento. Puedes pensar que pasaron días en un sueño estático, o incluso semanas. Pero no, pasaron nueve años desde el accidente. Mei despertó con la misma edad con la que se creogenizó. Su cápsula se reactivó porque la base logró captar un mensaje externo, aunque demasiado débil para verlo. Aún sin saber que había pasado dormida casi una década, reactivó a Snowball, un pequeño robot azul bastante mono. Hizo lo mismo que haría en un día normal. Se vistió, preparó un té y se dispuso a mirar las investigaciones recolectadas durante la noche. Horrorizada, descubrió que habían pasado muchísimos años congelados. Se preguntó por qué Overwatch no los había avisado y obtuvo la respuesta cuando vio las noticias de la disolución de la organización debido a la crisis de Blackwatch y los casos de corrupción. Fue en ese momento cuando se acordó de sus compañeros, así que regresó rápidamente a la cámara criogénica. Vio que todas las cápsulas, excepto la suya, habían fallado y los científicos estaban muertos. Mei rompió a llorar, pero no se dio por vencida. Había prometido llevar al mundo los datos que habían recopilado durante estos años. Los vehículos de la base incapacitados, la antena de comunicación es rota y mirar el vasto paisaje antártico desenemaría a cualquiera. Pero a Mei no. La transmisión que se envió antes provenía de una frecuencia de emergencia de Overwatch, así que tendría que reforzar la antena para poder captar perfectamente la señal. Durante los siguientes días, Mei buscó material para construir un desintegrador endotérmico y una antena improvisada. Pero cuando casi lo consigue, la última batería se agotó. Viendo que estaba desesperada, Snowball se sacrificó para poder dar un poco más de energía a la base. Mei consiguió acabar la pistola de hielo a tiempo y se dispuso a escalar la antena. Usando el arma y con un poco de dificultad, consiguió llegar al punto exacto de la antena. Descubrió que el mensaje lo envió Winston, instando a los antiguos miembros de Overwatch a volver. Armada de valor, decidió contestar a la llamada. Así que junto con Snowball, el cual estaba siendo recargado con energía solar, se embaucó en un viaje por la Antártida, hasta llegar a la base más cercana. Aunque al verla parezca una chica tímida y sin valor, Mei tiene cualidades que la hacen sobresalir por encima de los demás. Uniéndose a Overwatch, bajo el liderazgo de Winston, intentará preservar el mundo para las futuras generaciones. Gracias por ver el video. ¡No. ¡No, no esperadas eleven se hubo! ¡No bermud holds nunca! Gracias por ver el video.